Bueno, buenos chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para volver a hablar de cositas relacionadas con la velada del año 4, esa velada de boxeo que organiza Ibai Llanos y que ya sabemos que se realizará en el Santiago Bernabéu y ya tenemos vídeo que estará apareciendo por aquí arriba reaccionando a todos los combates junto con la colaboradora Aranis. También streamer para que la conozcáis un poquito más. Dicho esto, muchos me lo habéis pedido, Danis reacciona a la polémica a la que ha liado Zelin y sabéis que a mí esta serie de cosas pues no me gustan mucho, pero a petición popular pues lo comento siempre con afán constructivo y con afán en positivo, ¿vale? Lo primero de todo hay que entender mucho contexto, mucha situación y hay que entender también quién es Zelin. Zelin no es una novata en internet, eso lo primero. Y quizás no ha sido consciente de la repercusión que podían tener sus palabras. Zelin es una streamer que yo particularmente no he consumido mucho, creo que su contenido no está hecho para mí. Aunque tengo que decir que no me cae mal tampoco, lo único que, lo poco que he visto pues ha sido fundamentalmente a base de clips y algunas veces sí que me he metido en su directo, pero casi siempre he visto que estaba como discutiendo con su comunidad, como perdiendo muchas veces las formas y debe de ser bastante habitual en su contenido. Por eso digo que no es un contenido hecho para mí ni para muchas otras personas. También pues ha estado envuelta en varias polémicas, en varios momentos virales no muy positivos en la comunidad, como cuando tuvo esa discusión con Jackie en Raz, donde le llamaba perro, no sé qué, no sé cuánto, eso fue bastante, bastante sonado. Así que los antecedentes de Zelin pues no son muy positivos. Además, en otro momento ha revelado que está teniendo problemas para encontrar entrenador, está teniendo problemas para encontrar entrenador, por lo tanto su preparación ya se está viendo con bastantes dificultades. Si a esto se le suma que evidentemente entrarían en su chat, pues gente que no suele ser de su comunidad, que no suele entender su forma de hacer contenido y que la estarían molestando, incluso faltando al respeto, pues que eso no es justificación tampoco, dio como conclusión lo que vais a ver a continuación. Vamos a verlo y analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! Mira, los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente, los mexicanos no los soporto, de una manera a todos. Me tenéis hasta los cojones, loco, qué putos pesados sois y qué putos pesados y qué asco de comentarios y qué asco de fandom y qué asco de todo, loco. ¡Qué puto coñazo dais, de verdad! Aquí hay una metedura de pata importante, hay una metedura de pata importante, gravísima, que lo primero es generalizar. Generalizar por países está bastante, bastante feo. Ni todos los de un país son una cosa, ni todos los de un país son la contraria. ¿Vale? Eso tenerlo siempre en cuenta. ¡Coño, qué puto coñazo! ¡Va a ganar a todos! Todo lo que te hagan a Madrid te va a ganar a un puto probar. La foto de Rivers ahí. ¡Rivers y Ari, mis reinas! ¡Dais puto cringe! ¡Va a ganar a todos! Mira, los argentinos son... Se mezclan varias cosas. El clip es corto, pero dice varias cosas. La primera, pues, se denota que está enfadada con ciertos comentarios que le están llegando. Y por eso explota, ¿no? Tiene una salida de pies del tiesto bastante importante. Faltando al respeto a toda la gente, principalmente de México. Faltando mucho al respeto y metiendo en el mismo saco a muchísima gente que igual, pues, cada uno piensa diferente, apoya a streamers diferentes. Entonces, incluso aquí en nuestra comunidad sé que hay mucha gente de México que me apoya y que le gusta mi contenido. Y hay muchísimos, muchísimos streamers, yo por lo que conozco, españoles que tienen gran fanbase de México. Por lo que sea, igual, ella no lo tiene tanto y por eso no ha medido tampoco sus palabras a la hora de tirar, por así decirlo, o devolver el hate que estaba recibiendo de una manera totalmente desproporcionada y totalmente fea, totalmente condenable y reprochable. Así que, Zelin, ¿te has equivocado? Yo creo que Zelin lo sabe y seguramente ella pida disculpas y ella matice de alguna manera este clip, sus palabras, porque sabemos también que Internet funciona así. Ahora mismo, Zelin ha sido funada, ha sido cancelada por este tipo de comentarios que ningún streamer debería hacer en ningún tipo de contexto, en ningún tipo de contexto y más generalizando sobre una cierta región u otra. ¿Tanto como describirlo de racistada, etcétera, etcétera? Bueno, eso ya es muy subjetivo y yo no me atrevería a decir tanto. Yo veo un contexto en el cual una mujer como Zelin, que pierde los papeles con bastante frecuencia y eso debería trabajarlo, pues ha sido una columpiada como un piano de grande. O sea, ningún tipo de matiz y ningún tipo de duditativa con eso. También otra cosa que comenta es el tema de gente que con la foto de perfil de su streamer favorito va a otros chats a molestar a otros streamers. Pues, evidentemente, eso sí que está muy mal y en eso sí que lleva razón. Además, también este suceso lo ha comentado hace poco Chocas. Chocas tirando a esa gente tóxica que en pro de defender a su streamer favorito, pues se mete en los chats de otros streamers, pues para reprocharle cosas, para toxiquearle el chat, etcétera, etcétera. Eso está feo. Desde aquí siempre hemos defendido que apoyéis a vuestro streamer favorito, pero no vayáis a otras comunidades ni vayáis a ningún streamer a tirarle toxicidad, a tirarle hate, a tirarle lo que sea, porque no está bien y además no es bueno ni para vosotros, ni para la comunidad, ni para absolutamente nadie. Y a las palabras de Zelin, una de las contestaciones más, más relevantes ha sido la de Juan Guarnizo. Juan Guarnizo, que también lo vamos a ver a continuación, dice cosas en el cual estoy de acuerdo también con él y otras cosas que igual no tanto. Vamos a verlo. ¿Estás en contra de Zelin por opinar diferente? No, Dante, te voy a decir una cosa. No quería hablar tan rápido del tema, pero lo voy a hablar ahora. Bueno, no quería hablar del tema, pero se moría también un poco de ganas de hablar. Se moría un poco de ganas de hablar del tema, que no pasa nada. Cada cual puede opinar. Y también hay que tener en contexto su posición. Es decir, él es la pareja de Ari Gameplays, que ha recibido por parte de Zelin. Él es amigo de Rivers, que también ha recibido por parte de Zelin. Y además es el cuñao de Amablis, que es el objetivo de Zelin. Entonces, o sea, el objetivo me refiero a su contrincante en la velada. Por lo tanto, el comentario de Zelin le toca bastante de cerca. Y aunque él sea natural de Colombia, él es también bastante parte mexicana. Entonces, se siente bastante apelado y aludido ante las palabras de Zelin. Lo que me parece una completa barbaridad es que se pueda dar ese tipo de mensaje ya en directo y que no pase absolutamente nada y que incluso haya gente que lo aplauda. A ver, vamos por parte, Juan. Vamos por parte, Juan. Bien, por una parte tienes razón. O sea, no se debe lanzar ese tipo de comentarios ni tirarle a todo un país o a toda una nación como lo ha hecho Zelin totalmente sin medir las consecuencias. Que no pase nada, no estoy tan de acuerdo. O sea, fijaros el ruido y todo el revuelo que se ha montado. Creo que eso, el mensaje que dio ella el día de hoy, claramente es una incitación al odio. Eso sí que divide comunidades, no como los que nos echaron la culpa. Una incitación al odio, cuidado. Cuidado que todos los días se están lanzando mensajes mucho más gordos. ¿Están bien lanzados? Ni de coña, para nada. Pero también hay que medir la proporción de las palabras también de condena y de repulsa a Juan. Y aquí Juan tampoco la está midiendo. Juan tiene una relevancia que no es lo mismo que diga yo que las palabras de Zelin están feas a que diga Juan, las palabras de Zelin incitan al odio. No es lo mismo, Juan. Principio también un poquito de cada uno su posición y su relevancia porque igual tú con estas palabras y diciendo que otra persona incita al odio también estás incitando al odio contra esa otra persona. O sea, te estás convirtiendo en lo que estás de alguna manera condenando, bien condenado, bien condenado de una, pero hay que tener cuidado con y medir mucho las palabras en estos temas. Precisamente para lo que dices, no enfrentar comunidades, no enfrentar a unos con otros porque sabemos que hay gente que dice es que Juan es mi estima favorito y lo que diga va a misa. No, tú puedes tener un estima favorito y no estar de acuerdo con todo lo que diga. A mí, a Sprint y a Deda hace un par de semanas y aparte de todo eso, sí me parece con tintes xenofóbicos. No está bien decir toda la gente de tal país me cae mal. No hay manera en la que no quedes como un racista diciendo eso. Es que no hay manera. Ahí estamos de acuerdo. Ahí ninguna pega. Ahí estamos de acuerdo totalmente con lo que expone Juan Guarnizo. Como racista, o sea, no sé hasta qué punto el término es el mejor, porque México como tal habrá gente que lo considere una raza y otra gente que no. Básicamente es una población, vamos a denominarla así. México es una población, es una comunidad si queréis. Y porque raza, pues no es lo mismo que si hablamos de razas asiáticas, de raza caucásica, de razas africanas. Entendéis el matiz, ¿no? No hay manera. Y me parece impresionante que en el internet actual ese tipo de comentarios cada vez los estemos normalizando más. Bueno, normalizarán algunas personas y otras personas también los magnifican, los llevan al extremo y está tan mal una cosa como la otra. Pero no vaya a ser cualquier otra estupidez que diga un creador de contenido o cualquier otra cosa estúpida que no le hace daño a nadie porque hacemos un puto escándalo. Pero en verdad me parece una cosa. A ver, aquí también estoy de acuerdo con Juan, o sea, con Juan sí. Por cosas mucho más pequeñas y comentarios igual o fuera de contexto, lo que sea, a veces se lía desproporcionadamente. ...completa locura que cada vez normalicemos más, prender la cámara y soltar un comentario xenofóbico. Me parece una barbaridad. Me parece una puta locura. Y no está bien de parte y parte. No está bien que de España... Aquí se está notando que poco a poco Juan también se va calentando y quizás sus reflexiones están promovidas por todo lo que hemos comentado anteriormente. Salgan comentarios así y tampoco está bien que de repente en modo de defensa nosotros en Latinoamérica soltemos comentarios hacia los españoles por lo mismo. Bueno, en modo de defensa, en este caso, en este caso porque el comentario de Céline pues es muy, 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 muy desafortunado, pero, Juan, tampoco puedes ponerte la capa y el escudo de que nosotros, o sea, mi comunidad o la gente que yo puedo medianamente representar únicamente nos defendemos. Hay de todo, hay de todo y en todos los lados hay gente que únicamente se defiende, pero también hay gente que ataca y no sabe comportarse. Y es algo que hemos comentado mucho en este canal, que la gente que no sabe comportarse en cierta parte son responsabilidad de cada streamer. Yo no tolero, no tolero ningún tipo de toxicidad en mis comentarios y si no pudiera gestionarlos daría esa orden a mis moderadores. Y por lo tanto, vosotros lo mismo. Y como ha hecho streamer como Mariana o como otros streamer, si tú bajo mi paraguas o mi foto o lo que quieras llamarlo, vas a otros streamer o Spring, creo que también lo dijo, o Vegetta o Nexus o cualquiera, ¿no? Vas a otros streamer a tirarles mierda, no me estáis representando, no formáis parte de mi comunidad. Y hay que decirlo con cero suspicacias y con cero tibiezas. O sea, no hay que ser tibio con esto. ¿Vale, Juan? No está bien, es lo que yo dije ayer. No tiene que ser una batalla de xenofobia. Que sea xenofóbico y racista el que es xenofóbico y racista. Pero en modo de defensa no podemos actuar igual y no podemos soltar comentarios del mismo calibre. O sea, esto es totalmente de acuerdo con Juan. O sea, si tú atacas a una persona que te ha llamado tonto, como una respuesta, como una especie de defensa, llamándole imbécil, pues no eres ni mejor ni peor. ¿Vale? O sea, estás totalmente a su misma altura y estás convirtiéndote en lo que estás criticando. Eso se llama hipocresía. Para demostrar que somos mejores personas. Me parece una completa locura que en verdad alguien prenda directo y diga eso en cámara y no se dé cuenta del comentario tan heavy que está haciendo. Me parece una barbaridad. A ver, también os digo, si no hubieran aprovechado esto, la cantidad de haters o gente que cree que ese tipo de comentarios les puede beneficiar en darlo mucha más pompa de la que ha tenido inicialmente, el comentario se hubiera quedado ahí y no hubiera trascendido tanto como lo está trascendiendo. También que gente como Juan Guarnizo reaccione a ese tipo de comentarios, por una parte está bien porque está de alguna manera condenándolo y enseñando a la gente que no está bien ese tipo de comentarios. Pero por otro lado, al mismo tiempo, le está dando más bombo, más pompa todavía y más difusión a un comportamiento que es totalmente negativo y muchas veces se dice que no hay peor desprecio que no hacer a precio. Pero Dani, tú también estás dándole difusión. Bueno, yo estoy intentando también, o sea, soy consciente de ello, pero también estoy intentando normalizar que haya gente que no nos metamos en estos charcos o no nos metamos en tirar estas batallas de, ah, pues tú eres tal, pues tú eres cual y además tendamos puentes y tendamos las ideas de que las diferentes comunidades que forman parte de la gran comunidad hispanohablante tienen que estar unidas porque les va a ir mucho mejor que separadas y es una auténtica idiotez, eso sí que lo digo, intentar de, intentar, a ver, que se me ha ido la palabra, intentar enfrentar a España con Latam o a Argentina, con México o cualquier otro tipo de país o cualquier otro tipo de comunidad ya que eso no suele traer nada bueno. Me parece una locura. Si desde, es que, amigos, cuando se presentó la velada, se presentó el día lunes, estamos a jueves, han pasado tres días de la presentación de la velada del año. Si al tercer día de este tema de la velada tú ya aprendiste directo y diste un comentario xenofóbico, que no te sorprenda que tu camino a la velada del año esté llena de mierda. Yo he vivido la velada del año por mi esposa, por mi amiga y por diferentes personas que han peleado ahí, he vivido cachitos de la velada del año. Y a mí lo que me parece que creo que todos deben de tener en cuenta en la velada del año es que la velada del año es tan pesada como tú quieres que sea a nivel mediático o tan tranquila como tú quieres que sea a nivel mediático. Quieras o no, estás en el ojo del huracán. Pero es que si tú al tercer día de anunciar el combate ya aprendiste directo y soltaste un comentario hacia un país, hermana, que no te sorprenda que de aquí a julio cuando es la velada del año tus redes sociales estén llenas de mierda porque es lo que tú buscaste a prender la cámara. Esto que acaba de comentar Juan, toda la razón del mundo, muy interesante, muy lógico, muy razonable y cada uno gestiona su camino a la velada del año de una manera o de otra pero una gran exposición conlleva una gran responsabilidad al modo Spiderman. Es que me llegaron comentarios en los que me tiraban mierda. Vale, te llegaron comentarios en los que te tiraban mierda. Lo entiendo. El tema es que tú eres una persona mediática y quieras o no, es parte de nuestra chamba. Hay veces que por simplemente estar en un evento sabemos que nos van a llover comentarios. Pero si tú aparte de eso no tomas una actitud madura y ves todo esto y te defiendes soltando probablemente una de las peores opiniones que han soltado en directo, hermana, que no te sorprenda que neta los próximos cuatro meses te pongan cada día en Twitter y que ya te tengan fichada. Es que creo que todo el mundo tiene un gran ejemplo de lo que puede generar ese tipo de toxicidad. que al día de hoy a Marina Rivers y a Sammy Rivers le sigue lloviendo mierda. ¿Tú te quieres meter en lo mismo? Tú no estás lista para meterte en eso. Nadie lo está. Absolutamente nadie está. Y al propio Juan por otras historias también. O sea, aquí es muy interesante lo que estás poniendo, Juan. Está listo para meterse en un cagadero así. Es que no tiene sentido y lo que me parece una locura es que neta cada vez sea más normal. Ya lo normalizaron en Twitter. Ya en Twitter ser racista otra vez es la onda. Pero que ya en directo lo estemos normalizando me parece una computa una computa una completa puta locura. Es que no, 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 no tiene sentido. Es que no lo tiene. Y tú te metes en un cagadero que creo que no te quieres meter. Es que yo les digo después de lo que soltó el día de hoy que no sea raro que le llueva el triple de comentarios negativos de los que ya les estaba lloviendo y aparte de eso ya vamos a comenzar a jugar con la salud mental con todos los comentarios que me llegaron referente a este tema que no se les haga raro que esto sea demasiado para ella y se baje de la velada del año que no se les haga raro que muy poca Yo en esto que está comentando Juan opina igual o sea opina exactamente igual le doy la razón hay que tener la cabeza muy bien en los hombros muy calmada muy chill para gestionar lo que a esta chica se le va a venir encima de aquí a que se suba al ring en el Bernabéu por lo tanto ojalá ojalá se quede aquí ojalá encuentre alguna manera de calmar las aguas de abstraerse de toda la polémica que se quite en este caso redes sociales como Twitter como TikTok que se centre en su entrenamiento y que se olvide también de otras comunidades incluso en parte de sus rivales porque si no la carga que va a tener que sufrir todos los días de mental va a ser tan dura que tampoco descartemos que Zellin no llegue a subirse al combate del Santiago Bernabéu por lo tanto veremos también qué pasa con su compañera Nick Saster y qué pasa con esa pelea con ese dos contra dos contra Alana y contra Amablitz o sea es un tema nada van a di lo que estás poniendo Juan poca gente puede tolerar lo que vivieron Sammy Rivers y Marina Rivers el año pasado muy poca gente tolera esa cantidad estúpida de xenofobia y racismo muy poca gente y si tú te metes en ese cagadero es tu culpa mira que me lo esperaba primero de otros luchadores de otros combatientes pero pero que haya salido es que me parece una barbaridad aparte seguir metiendo a Rivers en un tema que nada que ver a Ari además como si fuera Cerecita del Pastel no sé es que me parece muy tonto en general me parece muy estúpido claro o sea arrastras al fango a a gente que de por sí ya va a estar pero que tú les has invitado a estar también de alguna manera es que sabes que es lo que más debería de joderle ahorita a ella que se va a hablar más de este clip de lo que dijo que verdaderamente del combate que va a dar porque hermana tú lo sabes y lo sabes de sobra te van a partir la madre te van a reventar te toque Alano te toque Ama te van a matar hija mía a ver es algo también que en cierto modo estamos pensando muchísima muchísima gente o sea pensamos que de primeras Alana y Amablis parten con ventaja sobre Nisaster y Zelin parten con una ventaja física y también podemos llegar a pensar que hasta mental ojalá nos equivoquemos y ojalá haya un cambio de registro y sea un combate de poder a poder entre cuatro mujeres increíbles ojalá pero pero sabiéndose también igual por ahí también ha surgido todo esto de que Zelin sabiéndose igual inferior a sus contrincantes no lo esté gestionando del todo bien te van a voltear la cabeza a 360 grados es que yo no estaría tan huevudo no lo estaría con más razón debería centrarse en sus entrenamientos en su condición física en su condición mental para llegar lo más óptima posible al día del combate y tener incluso opciones de ganarlo y tú lo ganas y entonces ya puedes bardear a todo el mundo que te haya tirado hate pero si encima a priori partes con inferioridad no estás tampoco muy en condiciones de liarla tanto como lo has liado pero bueno referente a ese tema es todo eso me sorprende mucho que neta lo estamos normalizando un montón y en verdad comunidad latinoamericana tampoco es ponerse al mismo calibre eso es algo que yo siempre voy a decir no porque del otro lado o de cualquier otro país puede ser incluso un país de la propia latinoamérica podría ser un combate argentino-méxico y no estarían bien tampoco esos comentarios el tema no es que sea un español el que diga eso o entre propios mexicanos o entre propios argentinos o entre propios españoles o sea entre comunidades x y no está bien normalizar ni está bien tirar a nadie el tema es que un streamer tenga los santos huevos de creer que decir esas cosas en cámara está bien porque ahora hay un grupo de puta gente edgy o de simplemente un grupo de racistas xenófobos que comparten esos comentarios e incluso los aplauden el tema no es de dónde procede el comentario el tema es el comentario bueno pues total condena ese tipo de comentarios desde un español hacia una española o sea es que es es absurdo toda esta situación que se está dando y muy triste y desde aquí volvemos a llamar a la fraternidad a la calma y a la buena onda entre comunidades y si tú por lo que sea no te gusta una comunidad pues directamente no la veas no la banques no hagas absolutamente nada ignórala es lo mejor que se puede hacer nada más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y así dejad un buen like suscribiros si no lo estáis no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós